El Hospital Escalante Pradilla, el Área de Salud de Pérez Celedón, el Ministerio de Salud y la Municipalidad Generaleña unieron fuerzas para conmemorar este 31 de mayo. Se celebra el Día Internacional del Nojumado y esta vez incluimos el vapeo también, porque son dos prácticas que están poniendo en riesgo a la población, principalmente a la población joven, porque lo ven como una moda, el vapeo, ya todos los chiquillos que usan vapeadores y ellos compiten entre ellos para el que es más caro, el más bonito, el más llamativo, sin saber el daño que le están ocasionando a su organismo. Esta actividad tuvo varios stands en el Parque de San Isidro del General y donde estudiantes pudieron conocer más de cerca de los peligros del tabaco. Principalmente para, creemos, para lo que son los adolescentes, que es la población que hoy escogimos, de antemano agradecer también a toda la comunidad en general, porque tenemos al Ministerio de Educación, tenemos a la Caja, tenemos al Área de Salud, el Ministerio de Salud, la Municipalidad, también que nos apoyó en este proceso y hoy culminamos el día, ¿verdad? Compartir la información y que las personas sepan de los riesgos que vienen ligados al tabaco es fundamental. Cuatro estaciones donde se les va a dar educación en los diferentes temas, de hecho vamos a tener una exhibición de patología para que ellos vean los daños que estas dos actividades les van a ocasionar a los pulmoncitos. Es un esfuerzo que hacemos cuatro instituciones, estamos acá, ¿verdad? Está el Hospital Escalante Pradilla, el Área de Salud de Pérez Celedón, el Ministerio de Salud y por ende el Ministerio de Educación que nos colaboró con los estudiantes y la Municipalidad del Cantón que nos apoya en prestarnos toda la logística para poder realizar esta actividad. La Unión de Fuerzas de Instituciones es otro logro para llevar un mensaje como el de este 31 de mayo. Claro, porque tenemos que socializarlo con la comunidad, con las personas y de antemano eso hace que sensibilizara a la población, eso hace que la población se sensibilice con el tema, porque muchas veces no se habla de ese tema y ocupamos que se hable de ese tema por el bien de la comunidad y de la salud de las personas, de la salud de las personas principalmente. Y es que los riesgos de fumar son claros y conocidos. Fumar le puede producir a usted cáncer desde la puntita de la lengua hasta los pulmones. Si Dios hubiera querido que fumáramos nos hubiera hecho con una chimenea incorporada, pero no es así, ¿verdad? Entonces de ahí empezamos mal. Sabemos que es una práctica dañina para nuestro organismo, nos puede desarrollar muchas enfermedades cardiovasculares, hipertensión, estéticamente, ¿verdad? Los dientes amarillos o todas esas cosas que produce el fumado no son sustancias amigables con nuestro organismo. Esta actividad tuvo una buena respuesta.